Aparte de Jonas Bolt, entonces jefe de ojeadores del Bayern, y de Mijael Resque, entonces director deportivo, hoy en el Bayern de Múnich, Dani va a rodearse muy pronto de todo un círculo de amigos. En el Fortuna Dusseldorf estaba Juanan, un compañero que estuvo con él en el Castilla también. Y bueno, le puse en esta entre Dusseldorf y Colonia, y al final yo me voy a vivir a Dusseldorf por él, ya tengo un amigo. Pues como Juanan ya llevaba tiempo, ya tenía un grupito. Y Camila, él era el que le ayudaba un poco también a buscar casa, y era su profesora de alemán. Trabajé para el club como su traductora y profesora de alemán, me acuerdo muy bien el primer día. Yo pensé que chico más tímido, súper serio, pero en realidad no es serio ni tímido, es una persona muy graciosa. Camila para mí allí ha sido, si no, el pilar más importante de los más. Me ayudaba con todo, con cosas del seguro, con cosas de la casa, mis padres igual, para abuelos, para esto, para lo otro. Normalmente jugadores que son tan jóvenes es muy difícil para adaptar aquí, porque en Alemania, claro, si no hablas el idioma, es muy difícil. Pero Dani es una persona muy abierta y quería adaptarse, y se adaptó súper rápido. Su actitud en el campo y afuera era muy profesional, y él tomaba clase casi todos los días, y quería comprar sus cosas solo, sin ayuda, fue muy rápido. Terminó aprendiendo alemán, la verdad. Por un año que estuvo, se defendía bastante bien. Mi nombre es Dani, y vivo en Leganes, y ahora en Boadilla, pero mi... ya se me olvidó un poquito, pero más o menos puedo entender. Si me hablas despacio te puedo entender y ya hablar me cuesta un poquito. Le costó, claro que le costó hablar, pero entender lo entendí muy rápido. Sus padres estaban muchas veces aquí, sus amigos, y aquí también teníamos un grupo de españoles, un grupo genial, y podíamos venir aquí los domingos para comer una paella muy buena. Al final echas de menos la gastronomía española, ¿no? Y sí, quedábamos mucho para cenar. Una vez que vinieron como seis o siete amigos a mi casa, y mi casa era de dos habitaciones y sofá camas, imagínate. Fuimos tres amigos y yo, y luego allí nos juntamos con otros dos chavales que son amigos suyos. Todos allí metidos, jugando, cenando por ahí, bueno, al final me lo parece súper, súper bien. Pudimos ver un partido contra el Bayern de Múnich. Ellos me dicen, es que no te imaginas lo que se siente cuando ves a un amigo. Ver que estás ahí jugando contra Robben, contra Ribery, es... nosotros estamos flipando. Él estaba poniendo toda su fuerza, toda su motivación en las cosas cada día, trabajando muy fuerte, muy concentrado. Asumo que tengo que ser competitivo, dar lo mejor de mí, y creo que paso al tren y lo cojo. Y bueno, veíamos que era la progresión, que era inmediata, constante y, bueno, sin ninguna fisura. 8,5 bis 9. Es war eigentlich unglaublich, wie schnell er hier zu einer Größe in der Mannschaft geworden ist. Jugó muchos minutos, el equipo jugaba muy bien, acabamos terceros ese año con posibilidad de Champions y fue un año fantástico. Él nombraron mejor lateral derecho de la Bundesliga y... La aprovechó, yo creo que la aprovechó y muy bien, porque ese año lo hizo fabuloso. Demostró que podía jugar en cualquier equipo grande y el equipo grande para él es el Real Madrid. Sus sueños, volver a Madrid, jugar para el Real Madrid. El Madrid tenía la posibilidad de sacarlo de Leverkusen los primeros tres años y nosotros siempre pensamos, va a pasar después del segundo año. So sehr, Dani es auch geliebt hat hier in Leverkusen zu spielen. Es war immer klar, dass er ein Kind von Real Madrid. Después del medio año, primer medio año, ya tuvimos un poco miedo que el Madrid lo saca. Y efectivamente, todo se precipita para Dani mucho antes de lo esperado. Estábamos siempre en contacto, nos decían cómo estaba progresando, lo veían. O sea, ellos también sabían que aquello era una cosa inmediata. Me decían que me estaba siguiendo, que sigues haciéndolo así de bien, que estaban muy contentos conmigo. Había que comunicarlo. Había que comunicarlo.